¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con la rueda de prensa de Ancelotti previa al partido de mañana. Mañana partidazo Real Madrid-Celta, el Barça a 5 puntos, ya lo sabéis mañana partido muy importante y ha hablado hoy Ancelotti, pues como cada vez que hay un partido del Real Madrid rueda de prensa previa donde ha dado algunas pistas, vamos a comentar todo lo que ha dicho y también esa noticia del El Niño, lo dice el marca que el Madrid toma la delantera que avanzamos mucho en ese fichaje que es prioridad número uno para el Real Madrid, el fichaje del El Niño y además que hay varios puntos a favor para traerlo este mismo verano venga, vamos a comentarlo Bueno pues si no estoy en casa, pero no me he perdido la rueda de prensa de Ancelotti, ahora vamos con ella, pero antes vamos a hablar del El Niño porque hay noticia de última hora en el marca dicen que el Madrid toma la delantera que tomamos ventaja respecto al fichaje del El Niño hace unas semanas se decía que el PSG parecía que cogía la iniciativa que avanzaba bastante, que estaba un poco más cerca, bueno pues hoy la noticia es otra, la noticia es que el Real Madrid está mejor posicionado por varias razones, una de ellas que el Lille pues no quiere evidentemente fortalecer a su competencia directa o una competencia directa que tiene en la liga francesa, vendérselo al PSG al final lo que hará es reforzar precisamente aquel con el que compites cada jornada por un posible campeonato, no por lo tanto una de las desventajas que tiene el PSG en este sentido es que el Lille prefiere vendérselo a un equipo fuera de Francia que alguien que esté en su propia competencia pero es que además dice el marca que hay otra razón importante y es que el director general del Lille tiene un pasado en el PSG estuvo en el PSG en su momento y no terminó muy bien con el club parisino por lo tanto dicen que antes que vendérselo al PSG preferirían mil veces que se fuese al Real Madrid obviamente dentro de todo esto está la parte importante del propio jugador que es el primero que tiene que querer venir al Real Madrid que parece ser que quiere que parece ser que le gustaría vestir esa camiseta blanca tan bonita pero lo que es dentro del club dentro del Lille pues estarían más predispuestos a vendérselo al Real Madrid que no al PSG por estos dos motivos que os comento uno de ellos esa competencia que hay directa por la liga francesa y dos porque el director general tiene un pasado en el PSG que pues cuanto más lejos mejor ¿no? de ahí a que quieran vendérselo al Real Madrid está muy bien pero sin subirse a la parra por el precio ¿por qué? porque la misma noticia de marca dicen que podrían pedir en torno a 100 millones de euros 100 millones de euros inviable es imposible o sea yo sé que hay que empezar pidiendo mucho para luego ir bajando y poder encontrarnos en un punto medio pero claro desde el Madrid hablan de 30 millones el marca dice que el Madrid estaría dispuesto a pagar 30 y que el Lille pediría 100 hay una diferencia enorme de tres veces más más del triple así que ya pueden ir empezar a bajar y el Madrid puede empezar a subir un poquito hay varios puntos también a favor de que se baje ese precio y hay muchos factores a tener en cuenta el primero de ellos el más evidente es que termina el contrato en 2025 en 17 meses termina el contrato y en menos de un año es un agente libre para firmar con cualquier club sin que el Lille ingrese nada de dinero con ese traspaso caso parecido al de Alfonso Davies por lo tanto si el Lille quiere hacer algún tipo de negocio quiere traerlo o sea quiere ingresar dinero por ese fichaje tiene que ser bajando el precio y tiene que ser este verano si el jugador se mantiene fuerte se mantiene sin renovar férreo hay impertérrito frente a cualquier oferta frente a cualquier propuesta se arriesgan a que no renueve este verano no se vaya vendido este verano a ningún sitio y que en menos de un año pueda firmar como agente libre con cualquier club por el módico precio de 0 euros para el Lille así que un punto a favor del Real Madrid para bajar esas pretensiones tan altas de 100 millones de euros hay más y es que el jugador es muy joven y tiene poca experiencia solo 37 partidos de experiencia en la Liga solo en la Liga Francesa 37 partidos todo esto evidentemente hace que el precio tenga que ser inferior no es como el caso de Alfonso Davies por ejemplo que es un jugador ya consagrado que ya tiene mucha experiencia que ya lleva a muy alto nivel durante muchos años y que evidentemente está mucho más cotizado el Ligue tiene que saber dónde está y dónde estamos y evidentemente bajar muchísimo esas pretensiones pese a todo el marca dice que es prioridad número uno también para el Real Madrid además de Davies y además de Mbappé yo no sé bueno pero que realmente lo tienen como una prioridad en el club y que quieren ir a por él la última de las opciones dice el marca sería pedirle al jugador que no renueve y esperar hasta 2025 para traerlo gratis pero esa sería la última de las opciones o sea que si esa es la última de las opciones tu primera opción como club es que venga este año que venga este verano me parece una notición el hecho de que el Real Madrid se plantee como primera opción traerlo este año porque no le quieren dejar escapar bajo ningún concepto es un objetivo primordial y no quieren que se vaya a otro club ni quieren que se escape a otro sitio por lo tanto prioridad importantísima para el Real Madrid este mismo verano como última opción que venga gratis el año que viene pero insisto dicen desde el marca que la prioridad para ellos es que venga este mismo verano así que bueno vamos a ver qué pasa pero ahora vamos con la rueda de prensa de Ancelotti rueda de prensa dada esta mañana en Valdebebas previa al partido de mañana contra el Celta ha sido muy contundente Ancelotti con Vinicius acerca de su actitud de si tiene que cambiar algo si hay que tranquilizarle muy contundente Ancelotti con Vinicius ahora lo voy a comentar pero antes de eso ha vuelto a hacer autocrítica del pasado partido contra el Leipzig y ha valorado un poco de dónde viene este bajón que ha dado el Madrid en los últimos partidos ha dicho que la raíz está en el partido contra el Girona probablemente el mejor partido de la temporada pero a partir de ahí es verdad que hemos sufrido más ha dicho Ancelotti hemos bajado el nivel y nos hace pensar dónde lo hemos hecho mal y qué no hemos hecho bien desde ahí mejorar pero preocupados no estamos evaluamos bien las cosas para intentar mejorar porque le han preguntado si estaba preocupado el equipo debido a este bajón también le han preguntado si va a haber cambios para mañana evidentemente ha dicho que sí que necesita meter frescura y que va a haber bastantes cambios también teniendo en cuenta esa sanción a Bellingham una sanción que por lo visto bueno pues ya sabéis que el Madrid ha recurrido hacia el TAD o lo va a recurrir hasta el TAD porque le han mantenido esos dos partidos de sanción se va a perder el partido de mañana y también el de Osasuna en principio y le han vuelto a preguntar a Ancelotti por ello ha recalcado ha seguido recalcando que es una sanción injusta que es exagerada que no ha habido ningún insulto y que además Bellingham no es de los jugadores que más protestan y de los que más vehementemente protesta o sea no entienden nada de esta sanción a Bellingham y le han preguntado también si tiene miedo de que le hayan cogido la matrícula ha dicho que en principio no y que espera que no se la hayan cogido ha dicho Ancelotti hemos recurrido porque pensamos que es exagerada porque no ha sido un insulto como estaba escrito en el acta han evaluado la manera agresiva de acercarse al árbitro yo espero que no le hayan tomado la matrícula porque sobre todo Bellingham puede ser que a veces proteste pero como todo el mundo muchos de manera más exagerada que Bellingham seguimos pensando que la sanción no es correcta le han preguntado por esas palabras de Yago Aspas hoy Yago Aspas ha dicho que si viene Mbappé a la liga habría que repartir el pastel entre todos hay que repartir el pastel si viene Mbappé a esta liga y le han preguntado Ancelotti por esto ha puesto un poco cara de póker no entiende muy bien a qué se refiere ha dicho que no entiende las palabras de Aspas que no las ha entendido y que no sabe a qué se refiere así que poca evaluación puede hacer sobre ello y por último aparte del partido de mañana que va a ser muy exigente que va a requerir mucho esfuerzo porque además el Celta se está jugando mucho es un partido muy complicado por cierto le han preguntado a Ancelotti si teme al Barça ahora que el Barça está a 5 puntos a la espera de que juguemos nosotros si siente la presión si siente que puede haber remontadas si siente que están ahí ha dicho que hay liga evidentemente la liga está abierta somos conscientes de la ventaja pero hay que sacarlo mejor en cada partido es obvio que la liga está abierta y hasta que las matemáticas no digan lo contrario hay que pelear todos los partidos pero vamos con lo de Vinicius porque ha sido yo creo que lo más contundente muchas veces le han preguntado a Ancelotti por Vinicius en muchas ruedas de prensa oye Vinicius su actitud hay que tranquilizar le estáis trabajando con él habláis con él hoy ha sido contundente Ancelotti ha dicho tema Vinicius porque como le han vuelto a preguntar y él ya iba preparada ha dicho tema Vinicius basta ya basta ya es el mensaje más reivindicativo que ha dado Ancelotti respecto al tema he mirado atrás en las estadísticas y lo que he encontrado es un jugador perseguido le dan patadas le insultan le provocan él lo que hace es marcar goles y dar asistencias y yo le tengo que decir que cambie su actitud no él no tiene que cambiar nunca he visto un jugador como Vinicius que sufra las cosas que sufre Vinicius en Vallecas le dieron un golpe de karate y no hubo ni amonestación y ahora todo el mundo pide tarjeta roja por dar un empujón es la vez que más contundente le he visto Ancelotti estoy de acuerdo con él estoy de acuerdo con él efectivamente es el jugador más perseguido está en el punto de mira siempre siempre está en el punto de mira luego tengo un vídeo preparado muy interesante sobre Vinicius que espero que lo veáis porque creo que os va a gustar pero desde luego que sí que es perseguido es verdad que es perseguido bueno quiero saber qué os parece a vosotros qué os parece la rueda de prensa Ancelotti sus palabras acerca de Vinicius que me han llamado mucho la atención quiero saber qué opináis y también esa noticia de que el Madrid se lanza por lloro y que parece que toma ventaja en todo este asunto dejadmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo